3, 2, ¿cómo se llama esta vieja? Aguanta. ¿De quién? ¿Darina Romo? Ajá, Bei Jun Jun. Es que, Bei Jun Jun y Cho Jun Jun. ¡Puta madre! ¡Chale! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Betsy Constantino y bienvenidos a otra edición de Hally on Demand. Bueno chicos, muchísimas gracias por ver los capítulos anteriores de Hally on Demand. La verdad nos han encantado sus comentarios, nos encanta que nos digan qué quieren ver. También nos encanta que nos corrijan porque para eso son los comentarios. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy, Daniel? ¿De qué? De Produce 48, Produce 48 o Produce, como quieran llamarlo, ¿ok? ¿Y por qué vamos a hablar de Produce? Porque fue todo un hype en los últimos meses en la televisión coreana. ¿De qué trata Produce 48 o qué onda con Produce 48? En esta edición lo que trataron de hacer era combinar. Teníamos 96 trainees, más de 50 eran coreanas y 36 eran japonesas. Bueno, las japonesas que llegaron a esta edición de Produce 48 eran las chicas de AKB 48. Y pues, ¿qué pasa en este programa? Que ponen a las 96 a competir para formar un grupo de 12 personas. Hace rato me dijeron que era como la academia. Yo puedo decir que no es como la academia, ni como Operación Triunfo, ni mucho menos. Porque puedo decir que tiene una calidad muchísimo mayor. No sale Toñita. Y está como Toñeta. Yolet. 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 No. Estoy alucinado. Estoy alucinado. Cállate. Las ponen a competir en grupos y después las ponen a competir entre cada uno de los integrantes del grupo. Al principio ganaba 10 mil puntos, fue subiendo a 50 mil y en el último tuvieron prácticamente 100 mil. Los beneficios eran brutales. ¿Por qué? Porque con esta cantidad o con este beneficio de votos podían irse o no del programa. Y veíamos gente como Lee Hong-Ki, que es el vocalista de F.T. Island, siendo un entrenador vocal. También vimos a Soju. Vimos de sus entrenadores de danza. A mí me encantó ver a May J. Lee en pantalla. May J. Lee es entrenadora de One Million. A Bae Jung-Jung. Y también tuvimos a Chue Jung-Jung. ¿Y qué vale la pena este programa? Pues ver todo el proceso de las chicas. Teníamos a una May J. Lee bastante dura. A una Soju y a un Lee Hong-Ki queriendo matar a las niñas cuando no cantaban bien. No tenían miedo los entrenadores. Y yo creo que por eso vale la pena ver programas. No tenían miedo de decirles sus errores. Exactamente lo mismo pasaba con los chavos de baile. Si no lo estaban haciendo bien, si no había suficiente expresión, los maestros de baile no se tocaban el corazón. Bueno, hablemos de lo que no nos gustó. En primer... Ay, cállate. El formato sí estaba bastante largo. O sea, dos horas de tu vida viendo Prodys 48. Entiendo que si era una transmisión que estaba al aire en Corea, pues un programa de dos horas no pesaba tanto. Pero la verdad es que después de un tiempo, sí era algo pesadito ver los capítulos. Y en algunos momentos sentíamos que no valía la pena lo que pasaba. Y bueno, a partir de este capítulo de Hally on Demand, vamos a tener un sistema de calificación. ¿Cómo lo vamos a calificar? Les vamos a poner una cantidad de pastelitos de arroz, mejor conocidos en Corea como TOC. Este programa específicamente, muchachos, nosotros decidimos darles un 3.5 TOC. Porque sentimos que... No quiero decir que fue un fraude, pero la verdad es que sí decepcionó bastante a los fans. Allá hay una participante que solo destacó en una participación y bueno, se fue a las votaciones al cielo. Y la gran realidad es que todos deseábamos que no estuviera en el grupo. Por aquí les voy a hacer un spoiler alert. Estoy hablando de Hie Wong. Ahí cuando vean el programa y sepan quién es Hie Wong, díganme ustedes si merecía uno quedarse. Y bueno chicos, esta fue la recomendación de esta semana, Produce 48. Recuerden darle like, compartir y comentar. Mandamos un saludo a Tavo Acosta, que siempre está pendiente. Y también a Luisabel, que estoy pendiente de tu recomendación. Prometemos hacerte el video. Y bueno, esta fue la... Y bueno, este fue... Ya. Ya. Esto fue Javier Demand, que ella es Betsy. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. 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 Adiós.